Este viernes 3 de septiembre llega a los cines españoles Lope, un film que narra una etapa de la vida del célebre y prolífico escritor español Lope de Vega. La cinta ha sido dirigida por el brasileño Andrusha Waddington. Me quedé apasionado por el guión. Llamé a Jordi a la noche, después de leer el guión, y he dicho a él, mira, vamos a hacer esto. Desde este día hasta empezar el rodaje fueron cuatro años. Fueron cuatro años buceando en este mundo, y preparando para poder hablar de algo que se quedaba cada día más familiar. Alberto Amán, prácticamente desconocido hasta recibir el Goya al actor Revelación por Zelda 211, encarna a Lope de Vega. Yo me imaginaba a Lope diciendo, bueno, a ver, ¿cómo te enamoras de dos mujeres al mismo tiempo? Pues idealizando el mundo de la fantasía. Él vivía en el mundo de la fantasía, creando historias, personajes. Comparte en cartel con él Leonor Waddington y Pilar López de Ayala, ambas reconocen haber disfrutado de este trabajo y de hacerlo cercano a los tiempos que corren. Sí, vivían en un mundo mucho más duro, y las condiciones de vida y en general eran muy diferentes, pero los conflictos del amor no han cambiado, la manera de relacionarse, bueno, pues es bastante similar a lo que hay ahora. La película se centra en un momento concreto de la juventud de este artista, mujeriego como pocos, al que se atribuyen 15 hijos de 13 mujeres diferentes.